Este hombre tiene 72 años y es el actual campeón del mundo de culturismo. Y hoy va a colaborar con nosotros en un experimento. Va a engordar 10 kilos para darle una lección a los que creen que la edad está reñida con el deporte. Concretamente a los clientes de este gimnasio que hemos llenado de cámaras ocultas. Para que le resulte más fácil pasar desapercibido, irá acompañado por este grupo de jubilados. Con el vermón y la cervecita, mira cómo tiene una tripa. Madre mía, qué cachas está este. Madre. Está todo fuerte. Mira, a ver lo que hacen estos. Eso es lo que tenéis que hacer para bajar esas barrigas que tenéis. Es que venimos a ver, a ver si nos gusta a nosotros. A ver si nos gusta. Y aquí es lo que hay que hacer. Aquí nada más que tirar. Claro, sí, tenga cuidado. A ver si se va a hacer daño. Claro, te vas a hacer daño. A ver qué haces. Yo voy a probar aquí. Cuidado, espera, te damos la... Ahí está. ¡Hola! ¡Ey, Rafa! Cuidado, que yo... ¡Jolines! ¡Ay, ay, ay! Este hombre, si la tensión le sube, le va a subir la... le va a subir la riba. Mira, hombre, que ya es la hora de la cena. ¡Uy, la cabeza! ¡Ay, madre mía! ¡Madre, madre, madre, madre! Oye, poneros ahí para sujetar la pesa que luego... No, no, no. Esto se le va a caer. Que te va, que te va más salando. Venga, venga. ¿Qué te está pudiendo? ¡Venga, Rafa! ¡Venga, venga, 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 venga! Agarralo allí, agarralo, agarralo. ¡Venga, que ya es tuyo! ¡Venga, Rafa, venga! ¡Ya es tuyo! Ponle otro, ponle otro, a ver si puede. Ponle otro, sí. Espérate que lo intente primero que esté ahí. Mente peso ahí, eso no va a dar, hombre. Más peso, ¿quién es? Venga, para acá en el hospital, usted. Venga, pon más peso para el señor. ¡Tiene un poquito cabeza! Venga, uno, dos y tres. ¡Vámonos! 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 ¿Qué es su marido? ¿Su marido? ¡Qué tira alguien aquí! ¿Qué es su marido? ¿Qué es su marido? ¿Qué es su marido? ¿Qué es su marido?